Del año 2012 a la fecha, en la zona sur del país, se ha hecho una inversión de mil millones de dólares destinados a seguridad alimentaria y otras áreas por cooperaciones internacionales. Sin embargo, especialistas en temas de riesgo señalan que el gobierno también ha invertido sus fondos para apoyar al corredor seco. Aproximadamente más de mil millones se están invirtiendo entre pequeñas donaciones de proyectos regulares que se ejecutan a través de ONG, con donaciones de Trocaire, de Yaica, de la Unión Europea, de USAID, de la cooperación suiza que es muy fuerte en el corredor seco, y otros que están ahí invirtiendo más una estrategia que ha desarrollado el gobierno a través de la UCSAN, que es el proyecto de alianza corredor seco que tiene varios cooperantes. Y en ese sentido, solo ese proyecto para los cinco años se lleva a uno para estos próximos cinco años. Hay una inversión de 37.7 millones de dólares para el territorio, que está enfocado en promover y mejorar la seguridad alimentaria. El objetivo de esta inversión es prevenir los riesgos de pérdidas materiales, cultivos y producción a efectos del cambio climático, así como las últimas lluvias que azotaron a zona sur del país y que dejaron daños y pérdidas totales que aún se están recuperando. Fue un impacto grande. Recuerde que toda la desembocadura del río Choluteca llega a esta zona, se nos inundaron las fincas, maquinaria, estaciones de bomba, pero estamos trabajando, para poder reactivarnos, seguir trabajando, seguir generando empleo en nuestra zona. ¿Cuánto fue la producción de ese pérdido en Camarón? Están hablando más de 70 millones de libras en Camarón. Según organismos internacionales, en las últimas décadas, los desastres del cambio climático han costado al mundo unos 2.3 trillones de dólares y Honduras, por su ubicación topográfica, está expuesta a estos riesgos naturales. Aunque el gobierno, a través de sus estrategias, busca prevenir esos riesgos.